Hola, mi nombre es Cristina, soy español. La pregunta es, ¿cuál es la mejor ciudad de tu país? Es difícil escoger una, porque en España hay muchas ciudades bonitas. De todas las que he visitado, me quedo con Granada. Es muy bella y enamora, tiene muchos miradores y un palacio árabe espectacular, la Alhambra. Toledo es igual de impresionante por su historia. Por último, me gustaría recomendar también la capital, Madrid, por su gran oferta cultural. Es imposible para mí escoger una de las tres. ¿Qué piensan ustedes? Gracias.